los cálculos siguientes cómo llaman estos fracciones como se dice en francés a fraccioner algo así acción fracción con el sonido esto es una suma de fracciones sí o no y está la multiplicación de fracciones y esta es una suma con multiplicación muy bien empecemos con la suma qué es lo primero que hay que hacer en la suma tienen igual denominador sí o no no estas dos no hay que reducir al común denominador ya no sé puede primero reducirse y luego sumarse no hay muchas maneras ok el común denominador de 6 y 8 los denominadores son en este primero en el a en el a los denominadores son seis y ocho calcule el mínimo común múltiplo el mínimo común múltiplo es un número que es divisible por ambos divisible 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 yo tengo el 8 dame un número que sea divisible que él divide a a qué número divide el 8 a que dame un número entero que el 8 divide ese número entero dame un número aquí que sea divisible entre 8 dame 1 4 no 4 divide a 8 que es otra cosa 8 que divida a 4 8 no divide a 4 a 64 a 64 es uno pero está muy grande más pequeño no no perdón 48 48 también más pequeño 40 40 40 40 así sí más pequeño 32 32 más pequeño 24 porque generalmente se empieza al revés ok se busca como el mínimo se busca uno muy pequeño y no empieza uno por los más altos ya sí empecemos por acá abajo uno pequeño va a 0 es verdad porque 0 entre 8 da 0 entonces el 0 vale ya pero vamos a colocar números enteros positivos ya vamos a colocar enteros positivos el 0 es un número entero pero no es positivo ok de acuerdo sigue para arriba que sea divisible entre 8 el mismo 8 es el más pequeño el que sigue 16 que es 8 por 2 y el que sigue es el 24 ¿eh? ¿sí? muy bien estos son los múltiplos de 8 ¿hay más múltiplos acá arriba? ¿sí o no? sí claro son infinitos múltiplos de 6 el mismo exactamente 6 12 18 ¿sí? 24 24 24 30 26 bueno mira mira la cosa esto se llama múltiplos 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 de 8 y múltiplos de 6 ¿ya? bueno tienes que calcular el mínimo común múltiplo mínimo múltiplo común ¿cuál es el mínimo? ajá ¿cuál? 24 el mínimo común múltiplo de 6 y 8 es el 24 una vez lo consigas ya puedes reducir a común denominador ok hace lo siguiente hace lo siguiente hace lo siguiente el número de 3 entre 8 yo no voy a hablar del signo todavía ok yo voy a ponerlo aquí con denominador 24 ¿sí o no? ok muy bien aquí hay una cosa que se llama amplificación amplificar ¿por qué número multiplicas el 8 para que te dé 24? ¿por 3? apenas sabes eso apenas sabes eso aquí multiplicas por 3 ok ¿qué número te da? 9 eso amplificar ¿ya? 9 entre 24 da el mismo resultado que 3 entre 8 aún más toma la calculadora si la tite la calculadora allí sí 3 dividido 8 o 3 entre 8 ¿cuánto te da? te da unos decimales a ver me da 0,175 y ahora divide 9 entre 34 es lo mismo ah bueno es el mismo número disfrazado pero pero hay una ventaja se ha simplificado ok después vemos a ver ¿no? pero hay una ventaja este número no si lo simplifico me vuelvo para acá ¿ok? bueno entonces lo mismo decir 3 entre 8 que 9 entre 24 ¿cuál es el denominador aquí? 8 ¿no? ¿cuál es el denominador acá? 24 24 ese 24 también para la otra ¿ya? 7 entre 6 vamos a ver aquí 24 ¿por qué número? por 4 por 4 entonces inmediatamente ¿no? 7 por 4 y te da 28 ¿de acuerdo? ¿qué quiere decir? que este es este y este es este igualito ahora cuando vas a hacer la resta pones menos 3 entre 8 más 7 entre 6 que es la operación que tú tienes ¿ya? igual a menos 9 sobre 24 más ¿tienen el mismo denominador ahora? ¿tienen ahora el mismo denominador? ¿las fracciones? ¿sí o no? ¿sí? eso es lo que ahora cuando dos fracciones son del mismo denominador ¿qué se hace? se escribe la red de fracción se pone el 24 y se suman o se restan depende de la operación que tenga ¿ya? aquí pongo el 24 aquí pongo menos 9 más 28 quedó con 24 porque no hay no hay un no hay un divisor común no se puede simplificar no hay un divisor de ambos que no sea el 1 y el 1 no simplifica dividir 10 y 9 entre 1 da 10 y 9 y 24 entre 1 da 24 o sea que que no hay más simplificación no no hay un número impar y además hay un número impar por ejemplo el 9 el 9 entre 3 ah bueno el 9 entre 6 por ejemplo este impar y este es par ¿se podrá simplificar? sí o sea que no basta con que sean par impar sino que no tengan ¿no? aquí lo dividí entre 3 y lo dividí entre 3 ¿no? ok pero acá no había eso no había eso ok entonces otra manera que hacen es la siguiente a veces toman así ponen menos 3 entre 8 más 7 entre 6 una vez colocado el mínimo con un múltiplo que ponen 24 lo escriben de una vez aquí y entonces hacen lo siguiente 24 24 dividido entre 8 ¿cuánto te da? 24 dividido entre 8 ¿cuánto te da? 3 3 y ese 3 ¿qué te da? lo multiplicas por este ¿ok? 24 entre 8 3 y por 3 vale pero como te decía si no menos se lo pone o sea que estás haciendo esto luego 24 entre 6 4 4 y entonces ahora pones ese 4 por 7 28 y te da lo mismo que te dio acá no sé cuál método utiliza el profesor pero ¿qué es lo que pasa? tienes que saber hallar debe saber calcular mínimo común múltiplo ¿cómo lo calculé yo? eran números muy pequeños lo calculé por inspección examinando no miré la lista ¿no? yo miré la lista y encontré que el múltiplo común más pequeño era este ¿ya? y por eso es que puse el 24 aquí y empecé a dividir ¿ya? ahora ¿qué será mejor? para ti ¿este método de pasar por aquí primero reducido como un denominador y luego operar o simplemente poner el 24 y empezar a hacer esto o este entre este por este va a ser este entre este por este ¿cuál te gustará más? el de arriba el de arriba ok agarremos el de arriba ¿ya? muy bien entonces nos dio de respuesta 19 sobre 24 ¿ya? pues tenemos que calcular el mínimo común múltiplo hay un problema que si el número es grande calcular el mínimo común múltiplo no es sencillo ¿ok? aquí hicimos que eran muy pequeñitos y se halló de puro ensayo bueno vamos a grabar esto y vamos a ver otra pregunta ah es esta la B ¿no? la número B la número B ok la número B que es esta ahí no hay que reducir a común denominador la más difícil era la A porque hay que reducir primero a común denominador ¿ok? en la B no en la B se multiplican ahí tranquilamente dice menos 24 ah caramba me quedé en amarillo A de T4 sobre menos 35 por menos 21 aquí hay muchos problemas muchos signos aquí los signos en la multiplicación y la división siguen una regla más multiplicado o dividido entre más da más o da menos da menos sí más multiplicado o dividido multiplicado o dividido multiplicado o dividido entre menos me da menos ¿ya? menos dividido entre menos me da más más y multiplicado igualito las otras son más fáciles que estas son mezclas de más y menos y menos más la otra más entre más más entre más estoy diciendo los signos o más por más da más y menos por menos ¿qué da esto? más más ajá solamente cuando son signos diferentes en multiplicación y división da menos ¿ya? ¿ok? entonces arreglemos los signos esta división ¿qué signo va a dar? más y con este menos al final después del más sería con este ¿qué terminaría siendo el total? menos menos entonces yo le pongo el menos aquí de una vez ahora yo no multiplico aquí simplifico un número que divida a ambos ojalá bien grande para reducir un número que divida el 24 y el 64 8 el 8 por ejemplo entre 8 me da aquí me queda un 3 ¿sí? aquí me queda un 8 ya no me puede simplificar más ok y aquí me queda un 35 el menos se lo coloqué de una vez a cualquiera a este o al otro ok números que dividan al 35 que no sea el 1 por supuesto porque el 1 no sirve para simplificar números que dividan al 25 el 5 ese 5 divide al 3 ¿sí o no? no no porque los los números que el 5 divide son el 5 el 10 el 15 ese número 5 divide al 26 no entonces no hay simplificación entre estos dos ¿no? el 35 es 5 por 7 el 5 no sirve el 7 tampoco simplifica el 7 no simplifica nada ahora ¿quién simplifica aquí por Dios? el 8 del 3 no simplifica ah este es un número par ¿y este? sí 2 sí ah bueno entre 2 me da este me queda igualito y este entre 2 me da menos 13 que es la mitad sobre 4 ¿no? simplificar entre 2 ¿ya? ¿de acuerdo? simplificar no amplificar acá se amplificó en el caso pasado aquí estoy simplificando y este 3 y 35 me pueden simplificar y el 3 y el 4 ahí ahí ya no puedo hacer más nada ahora ¿qué hago? este por este aquí pasó algo aquí puse este menos es este ¿no? este menos es culpa de este más entre menos 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 y este menos entre menos más o sea que aquí cometí un error aquí no me puedo poner menos ya fallar el signo bueno la única chance es que 13 divide a 35 pero no porque 13 por 2 da 26 y le sumo 13 da 39 no lo divide terminé multiplico 3 por 13 39 35 por 2 da 70 y por 2 da 140 bueno eso es lo que va ¿de acuerdo? tienes que revisar ¿ok? bueno multiplicar es muy fácil pero primero simplificar lo que puedas ahora si te dejan te dejan utilizar calculadora fraccionaria que de fracciones sí ah entonces toma la calculadora fraccionaria y multiplica ponen primero en la calculadora fraccionaria colócale signos ¿qué signo da esta división? menos ponle de una vez menos y abre la fracción la fracción que es 24 entre 35 ¿ya? ajá hay un por sí no pongan los menos ¿para qué? porque menos entre menos ¿qué da? más entonces mejor no los pones por por fracción 21 sobre 64 ¿no? sí me da igual a 9 sobre 40 ay ¿qué pasó aquí? me dio menos 9 40 es que era 21 y yo puse aquí un 26 mira ¿no te das cuenta? sí aquí me equivoqué porque era un 21 ¿sí? cuando dejé este dividí este entre este me dio esto pero este aquí que me quedaba el 21 este era un 21 ¿sí o no? ajá ¿con quién se simplifica ese 21? ¿con el 8 o con el 35? 35 ay ¿qué me pasó a mí? 25 y 21 3 por 8 24 8 por 8 24 eso está bien y este era 24 sobre 35 y aquí saqué la tercera y me dio 8 y de 35 entre 3 eso no da no ¿qué pasó? si este 35 y este 21 ¿por qué me está dando 9 sobre 40? y ahí me está dando 39 ah 13 yo no entiendo voy a ver un momentico 24 dividido 35 me da no tiene simplificación el 24 entre el 64 si los divido con mi calculadora fraccionaria me da 3 octavos un 3 y un 8 esto estaba bien ahora el 21 sobre el 35 puede simplificar por 7 ajá no eso no lo había visto ¿no? ah por 7 entonces aquí de una vez voy a seguir en el siguiente paso voy a ponerle por 7 ¿no? entre 7 el 21 sobre 35 entonces ah entonces mejor este por 7 mejor este por 7 a ver voy a hacerlo al revés voy a poner el 3 sobre 35 voy a poner así con el 7 a ver primero con el 7 este queda menos 3 pero con el 7 este da 5 ¿no? por 3 quedó por menos 3 ¿no? creo que si por menos ah pero este era un más menos entre menos más entonces este esto aquí es un más ¿ya? esto aquí es un más entonces eh dije dije yo que 24 es el 64 me da 3 entre 8 y 21 entre 35 aquí es la la séptima me da 21 y el y el 35 ¿qué se vuelve? un 5 un 5 y aquí no hay simplificación este no simplifica este no simplifica este va a dar menos 9 sobre 25 ¿ya? ahora cuando le hicimos porque ahí puso un 5 no sé es un 8 a ver dividiste por 7 y te dio 3 y aquí 5 ah este es un 8 estoy dormido estoy dormido esto da 40 ¿ah? ajá bueno ya me equivoqué bastante y si lo haces con la calculadora es lo que te da ¿sí? ¿será? 24 no le ponga los signos 24 entre 35 24 sobre 35 por 21 sobre 64 y 2 menos 9 40 menos 9 sobre 40 claro por los signos ya son los signos ¿no? ya ten cuidado con los signos ¿de acuerdo? ok este signo más entre menos se volvió menos solito a lo de g y este menos entre menos más es un más y con este menos va a terminar siendo menos en algún lugar tengo que poner un menos listo muy bien entonces no sé si tengo así lo duplique voy a darle un nombre nuevo guardar como voy a guardar como que me da miedo que vaya a borrar voy a poner los 7 así se repite ok y cierro esto aquí muy bien ok el siguiente a esta ¿no? ¿sí? ok entonces esta es la C la C voy a poner la C de una vez menos 7 sobre 12 más 3 sobre 4 por por menos 2 sobre 9 la multiplicación tiene pre-relación sobre la suma ¿qué quiere decir? tú no puedes sumar primero ok tengo que multiplicar primero multiplicar primero este lo copio como no puedo simplificar lo dejo así y ahora multiplico acá ah este 3 y este 9 ¿cómo lo simplifico? por por 3 1 y 3 tengo que poner un cuarto pero este es un más por menos 2 no menos más o menos 2 tercios por menos 2 tercios ok ahora sí esta se puede multiplicar pero no se puede simplificar más da menos 7 sobre 12 menos menos entre más da menos ¿no? sí 2 sobre 4 ¿sí? ok un medio simplificando ¿sí o no? sí ok muy bien aquí muy bien ahora ¿qué hay que hacer para poderlo sumar? reducirlos a común ¿ah? sí ¿qué hay que hacer? ahí hay que encontrar el mínimo común común divisor como no se llama mínimo común múltiplo que es el común denominador hay que hallar el común denominador que es el mínimo común múltiplo ahora como es tan pequeño puedo hallarlo a ojo ok un número que sea divisible por 2 y por 12 es el más pequeño y sea divisible por ambos ¿el cuál? no 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 escucho lo que dijo un número que sea divisible por 2 y por 12 divisible no que divida a 2 y a 12 que sea divisible por 2 y por 12 y el más pequeño 6 así 6 dividido 12 da un número entero 2 a 2 2 por 2 no no perdón perdón es 6 divisible entre 12 o 12 o 12 divisible entre 6 qué mala cosa sí es 12 divisible entre 6 entonces ¿quién es el múltiplo? 12 de 6 o 6 de 12 6 de 12 es un múltiplo o un divisor un múltiplo múltiplo de 6 un múltiplo de 6 12 el mismo 6 el 12 sí entonces ¿cómo decir que un múltiplo de 12 es 6? ah no me equivoqué perdón a ver un múltiplo de 12 es el mismo 12 ¿sí? y un múltiplo de 2 bueno el 24 pero no es muy grande y el mismo 12 no sirve ¿cuál es el truco? que este número debe ser divisible entre este y entre este ¿es el doble divisible entre 12? ¿sí o no? sí ¿cuánto da la división? 6 12 entre 12 ah no da 12 ¿sí? no 1 porro ah bueno ¿es el 12 divisible entre 2? no ¿no? es que tú tú no distingues entre 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 dividir y ser divisible son cosas distintas dividir y ser divisible no es lo mismo Diego dame números divisibles dame números divisibles dame números divisibles entre 4 o por 4 que se puedan dividir entre 4 o por 4 llaman divisibles dame números divisibles entre entre 4 va a 4 el 4 el 4 ¿otro? 8 ah bueno es distinto ¿no? cuando tú vas a buscar los múltiplos tienes que irte para allá ¿no? entonces cuando buscas el mínimo como múltiplo no buscas el 6 ah ok porque tienes que amplificar en este caso ni siquiera amplificaste porque fue el 12 ya no amplificaste si no amplificaste ¿qué vas a colocar acá arriba? el mismo numerador que tenía ¿sí o no? ¿sí? porque da 1 12 es 1 ahora aquí el 12 ¿en qué lo amplificaste el 2? ¿sí o no? ¿sí? sí ¿por cuánto lo amplificaste? por 12 no lo amplificaste a 12 pero ¿por cuántas veces lo amplificaste? por 6 por 6 ahora el 2 se volvió 12 ¿por qué lo multipliqué por 6? se llama amplificar ahora debo amplificar al 1 multiplicándolo ¿por cuánto? 2 no 6 tienes que practicar ¿sí? ok tienes que practicar ahí voy yo tienes que practicar ok o ver videos o ver videos ¿ya? o ver videos ok ¿cuáles eran los divisores de las fracciones? 2 de la de la original eran el de aquí fue aquí no hubo problema porque aquí fue una multiplicación ahí que ya se resolvió ¿no? eran los divisores 12 y 4 ¿sí? pero yo hice un truco y me quedaron 12 y 2 ¿sí? ¿por qué? porque este 2 y este 4 se simplificaron ¿ya? 6 ahora el mínimo común múltiplo entre 12 y 2 ¿qué número resultó ser? ¿el mínimo común múltiplo entre 2 y 12 ¿qué número resultó ser? 6 ¡ay! múltiplo ah, pero 2 no, 12 12 12 ¿amplificaste el denominador? ¿sí o no? sí no pero sí digamos entre comillas que sí, que no porque este es 12 por 1 que digamos lo amplifiqué en 1 o sea que ni lo amplifiqué pero este lo amplifiqué ¿este lo amplifiqué o no? ¿sí? este ¿lo amplifiqué? ¿por qué para amplificarlo? 6 ah entonces una vez pero o lo hayas así o divides 12 entre 2 12 entre 2 ¿cuánto te da? 6 ah bueno o 2 por 6 12 tú eras tienes que inventarte el 6 ¿no? ¿no? ok entonces como este lo amplificaste por 6 a veces tienes que amplificarlo por 6 ¿te da el 6 ya? a ver lo reduje como un denominador ahora sí ya los puedo restar ¿sí o no? sí queda la resta ¿cuál es el denominador? está menos 7 que está aquí y luego menos 6 ¿es esto una suma una resta una multiplicación o una división el numerador? la suma una suma de negativos ¿cuánto da esa suma de negativos? menos 3 menos 3 y esa es la respuesta ¿ya? ok de negativos? ¿cuánto da esa suma de negativos? la suma